Yo no sé por qué son así, yo tampoco, yo no los entiendo. Ay, Sonia, yo me siento tan mal por él, lo veo siempre solo, como si no tuviera amigos. Es que nuestros demás compañeros son demasiado agresivos. Ay, pero a mí me parece muy tierno, gentil, amable, dulce. Sí, no todo el mundo es igual. Es que a mí no me gusta hablar mal de nadie. ¿Y quién está hablando mal? No, bueno, simplemente no quiero entrar en detalles acerca de él. Pero es tu vecino de toda la vida, ¿no? Si a alguien lo conoce bien eres tú. Sí, lo conozco bien, y a su familia también. Sonia, a mí me gusta él. No, Camila, no te vayas por ahí. Sí, pero ¿por qué? A mí me encanta, siento que es tierno y delicado. Sí, y además muy inteligente. Diego es mi mejor amigo, pero... ¿Tienes celos? No, por favor, para nada. Entonces, ¿qué? ¿Piensas que vas a perder su amistad? No, el hecho de que a ti te guste no me va a quitar su amistad. Entonces, ¿qué? Dime. Es que... Diego es... ...diferente. Sí, por eso me gusta. Camila, ven. Camila, yo amo a Diego muchísimo, y yo nunca voy a cambiar con él. Mira, me encanta que te guste, solo que... ...tú también eres mi amiga, y no quiero ir a ninguno de los dos. No te entiendo. Diego desde pequeño ha jugado conmigo todos los días, y a él le encantaban mis juguetes. ¿Qué tiene que ver? No te entiendo. A Diego le encantaban mis muñecas. Jugar con mis muñecas. Ah. Entiendo. ¿Y no ha cambiado? Pues no. Debe ser difícil para él. Sí, y para sus padres también. Pero no quiero que lo vayas a tratar diferente. No, claro. Dios nos ama. Dios odia el pecado, pero nos ama a todos. Y nos enseñó que debemos amarnos unos a otros. Sí, amiga. Dios lo ama tanto que le mostrará el camino. Dios, Dios está en control de su gente, y Diego ama a Dios. Sí, amiga. Tu amor no es este mundo, no hay amor humano, comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijas de mí y quiero adorarte.